Me siento sola, estoy tan triste Me falta todo, no sé dónde estás Ya no hay palabras que me contengan Sueño comerte solo una vez más Noche tras noche lloro en mi cuarto Busco tu abrazo en la oscuridad Y allí se rompe mi alma en pedazos Ya no te puedo encontrar ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí?